Con indicaciones precisas del señor alcalde municipal, que la dirección de salud municipal junto con todos los médicos municipales esté presto a brindar su atención médica en caso de ser necesario. Hemos hecho un trabajo bastante arduo, hemos contabilizado un promedio de más o menos 10 brigadas y hemos beneficiado un promedio de 3.000, 3.500 personas en el total de la brigada. La oficina de la primera dama de la ciudad hace la entrega de la bolsa solidaria a las personas de la tercera edad. Hemos puesto atención médica para ellos y donde lo ha requerido San Pedro Sula, hemos tratado de dar nuestro aporte, como le digo, complementado con la atención de todos los médicos municipales. Tratamos de intervenir y provocar un cambio en actividades especiales, participamos junto con la Liga contra el Cáncer en el mes que es contra el combate del cáncer de mama. Hicimos una jornada para todas las empleadas municipales brindándoles consejería, enseñándoles cómo hacer su examen de mamas y acompañándolas cuando encontrábamos algún problema que ocupaba algún examen especial. Dentro de las atenciones que se realizaron durante este año, se atendieron 89 escuelas y se logró apoyar a más o menos 11.268 niños dentro de estas escuelas, con los cuales es una población bastante extensa, es un semillero porque a estos niños, al ser evaluados un año, se les hace el seguimiento el siguiente año para ver si esos índices de caries en esta población van disminuyendo. Pero en atención primaria, las 14 unidades de salud reportan al final ya de este año, más o menos 85 mil personas atendidas. Hay unidades que por la complejidad atienden un promedio grande de personas y esto genera que las atenciones se extiendan y que podamos diversificarnos y hacerlas un poquito más complejas. Estamos ya pronto a inaugurar nuestro proyecto insignia, que es el Macrodistrito de Salud, en donde vamos a poder brindar una atención más especializada al alcance de la mano y a un costo bajo para la gente en cada comunidad. Muchas gracias.